Antes de empezar con este hermoso video, espero que se suscriban a mi canal y denle a la campanita que está allá abajo, para que le llegue la notificación. Empecemos. ¿Conoces todos los beneficios de los dátiles? Descubre esta fruta llena de energía. Los árabes dicen que quien se alimenta con dátiles, engendra felicidad. Y tal vez sea cierto, porque existe evidencia de que estos frutos exquisitos ya eran populares en la antigüedad e incluso se hicieron germinar semillas de dátiles que se encontraron en excavaciones arqueológicas que datan de 2000 años. Los dátiles aportan mucha energía y son buenos para el cerebro porque ayudan a incrementar la agilidad mental y las capacidades cognitivas. También contienen altas dosis de glutamina, una sustancia antioxidante que ayuda a potenciar los efectos benéficos de las vitaminas A y reduce los efectos nocivos de los radicales libres. Los dátiles también aportan potasio que ayuda a nivelar los índices de sodio y regula la hidratación en el cuerpo. Evitan la retención de líquidos ya que tiene un efecto diurético suave y este al mismo tiempo tiene un efecto positivo en la regulación de la presión arterial. También contienen cobre, que interviene en la formación de la hemoglobina de la sangre y que es útil para evitar la anemia y fortalecer el sistema nervioso. Otros minerales como el magnesio y el calcio intervienen fortaleciendo los huesos, dientes, uñas, cabello y el corazón. Uno de sus mayores beneficios es la alta concentración de fibra que evita el estreñimiento e incluso la ingesta de varios de ellos actúan como un laxante suave. Vamos a conocer en mayor detalle todos los beneficios que tienen reservados los dátiles para nuestro organismo. Esta es una fruta muy completa pero que no todo el mundo conoce. Es una buena oportunidad para que destaquemos los valores de los dátiles y los incorporemos a nuestra dieta. 1. Para la digestión, las altas concentraciones de fibra de los dátiles ayudan a mejorar la digestión y evitan el estreñimiento. 2. Para la anemia, tan solo una dosis de 100 gramos de dátiles diarias proporcionan el 11% de hierro de la dosis recomendada. Este mineral evitar anemia y mejora la oxigenación en el cerebro. 3. Para el corazón, los dátiles contienen potasio, un mineral necesario para proteger el sistema nervioso y reducir hasta en un 40% los riesgos de accidentes cerebrovascular e infartos. También contienen propiedades anticancerígenas y regulan los niveles de colesterol. 4. Para el cerebro, el fósforo apoya la función cerebral, incrementa las capacidades cognitivas y puede ser un buen aliado para los estudiantes que necesitan mejorar la rapidez mental. Además, es ideal para combatir el estrés, el cansancio y la fatiga. Contienen ácido pantoténico, capaz de calmar los nervios por sus efectos sedantes. 5. Para la diarrea, si bien aclaramos anteriormente que los dátiles evitan el estreñimiento, una ración adecuada de esta fruta te permitirá una limpieza de los intestinos de todos aquellos agentes tóxicos que provocan diarrea. Es ideal para utilizar como depurativo. 6. Para incrementar la libido, si estás notando algún tipo de deficiencia en este sentido te recomendamos este remedio natural, remojar algunos dátiles en leche de cabra, agregar una cucharada de miel y mezclar con una infusión de cardamomo. Esto aumentará tu fuerza y energía. 7. Regular el peso, es importante tener en cuenta que los dátiles cuentan con altas dosis de hidratos de carbono y por lo tanto consumirlos en grandes cantidades no es aconsejable para quienes quieran perder peso. Solo unos pocos pueden reemplazar una merienda, al mismo tiempo que brindan energía y suman otros beneficios adicionales. 8. Para el estreñimiento, los dátiles son muy útiles para desintoxicar el cuerpo, favorecer la buena digestión y evitar el estreñimiento. Sus altos contenidos en fibra pueden ser muy útiles para personas que sufren de constipación. Coloque en un vaso con agua algunos dátiles y déjelos en remojo durante toda una noche. Por la mañana, beba este jugo al mismo tiempo que come los dátiles. Además de limpiar los intestinos, acelera el metabolismo. 9. Para las embarazadas. Los dátiles también cuentan con altas concentraciones de ácido fólico que forma parte del complejo de vitaminas B y apoya la salud de las embarazadas. 10. Para la presión arterial. Estudios realizados con respecto al efecto que tienen los dátiles en los hipertensos han dado cuenta de que la ingesta de 5 o 6 dátiles diarios proporcionan la cantidad de magnesio necesaria para dilatar los vasos sanguíneos. Esta cantidad sería suficiente para aportar el magnesio necesario para nivelar la presión arterial. 11. Para la tos. Los dátiles también son útiles para ablandar la tos seca y combatir catarros y otras enfermedades de las vías respiratorias. Quienes no deben consumir dátiles. El exceso de consumo de dátiles puede propiciar la aparición de caries y problemas en las encías. Se recomienda un cepillado profundo luego de consumirlos. Están contraindicados en pacientes que padecen de diabetes por sus altos contenidos de azúcar. Por esta misma razón, no se aconseja en personas con exceso de peso. Los dátiles contienen tiramina, una sustancia que puede desencadenar migrañas. Las personas que padezcan de cefaleas crónicas deben consumir dátiles con moderación. El exceso de consumo de dátiles puede producir acidez estomacal, gases y diarreas. Realmente esperamos que hayan disfrutado de este contenido y no olvides compartir con tus familiares y amigos. Gracias.